Aprovechando que nunca llegué a subir una versión post-vanless de este mazo y que en el evento está busteado el tipo tierra o el atributo, mejor dicho tierra, siempre me confundo con los tipos y los atributos, decidí subir este mazo Black Luster Soldier al canal. Ya saben que este deck se combina de maravilla con los Magistus, en especial con Endymion a 3 copias sí o sí y en el deck extra algunos monstruos, Exits, Links e incluso puede llevar sincronías del arquetipo. Removamos nuestra magia y bajamos al Sol del Brillo Negro, activamos habilidad Spachin Legendario y colocamos Forma del Caos. Si bien este campo no es para nada el mejor campo, tenemos Doble Amo de las Calaveras y al enfrentarme contra Zombies, el Amo de las Calaveras acá nos va a dar la partida. ¿Por qué? Porque le negamos el efecto al Valargot de que pueda revivir. Luego tenemos Endymion, tronamos carta del rival y activamos la Forma del Caos para bajar de manera especial al Soldado del Brillo Negro, Spachin Legendario. Activamos skill, nos traemos al Super Soldado y el rival fácilmente se retira. Y bien, sé que la intro fue demasiado corta, pero la verdad es que el mazo te suele dar unas partidas así muy cortitas. A diferencia del mazo del fluido oscuro que subí el día de ayer, si no lo has visto te dejo una tarjetita aquí arriba para que vayas y lo cheques. Este mazo la verdad es que hace las partidas muy muy rápidas, tanto para bien como para mal, es decir, si ganas, ganas rápido y si pierdes también pierdes rápido. La skill es el alma de la luz y la oscuridad. Con esta skill y con otras como vínculo eterno o duelo favorito fue con las skills con las que Konami empezó a descargarse, empezó a sacar más skills que mazos. Entonces Konami algo sabía que se venía a futuro, por algo esta habilidad nunca la nerfeó. Llevamos uno de cada Black Luster Soldier de ritual que existen en el juego, pero en el caso del vainillita, el que es sin efecto, lo llevamos a dos copias. Donde se obtiene en Caotic Compliance, también lo puedes conseguir con fichas. El caso del Spachin Legendario es de World of Varian, así que si te armaste Tenji debes de tener a este crack. Y el Super Soldado es de Caotic Soldiers, si buscaste el Book of Moon con gemas debes de tener al menos una copia del Super Soldado. O si te armaste Necros también debes de tener al menos una copia del Super Soldado. Llevamos también tres copias del enviado del principio, esta carta es de Shining Sunrise. Un poquito más difícil de conseguir, pero estuvo en Pickup Box, estuvo en Anniversary Box me parece, y estuvo también en Selection Box. Por lo tanto ha estado en muchos lugares, así que no es tan complicado de conseguir. Luego, Triple Amo de las Calaveras, porque quise hacer el mazo lo más free to play posible. Si no tienes Amo de las Calaveras, consíguelo en el Cambiacartas, es muy fácil de obtenerlo. Y si te gustaría una versión más cara, pues mete Triple Effect Paylor. Llevamos también Triple Endimión, el Magistros de la Maestría, que es de Surf Lightning. Esta caja seguramente la abriste o para conseguir lo Isforce, o para conseguir lo Orkust, o para conseguir lo Magistros, o para conseguir únicamente el Compulsor. Y entonces es una caja que al menos le diste una vuelta, y como el Endimión es R, es relativamente fácil de conseguir. Llevamos dos libros de la Luna, dos Ciclón del Cosmos, que solo tienes un libro, pues mete Triple Cosmic y se acabó. Una forma del Caos, que es de Master of Caos y de World of Varian, aparte es carta R. Los Islones, por cierto, con fichas, esto con Ticket. Y si le quieres dar una vuelta a la caja para conseguir al Super Soldado, adelante. Te va a servir muchísimo el Libro de la Luna. Llevo para finalizar dos ofensivas, ya que este mazo no puede bajar nada del deck extra que tenga nivel o rango. Solo puedes bajar monstruos de enlace. ¿Tienes una idea en por qué llevas los Exits? Bueno, estos se van a utilizar con el Endimión, para que activen distintos efectos. Vamos a empezar con Riliona, que cuando está equipada un monstruo Magistros, puedes seleccionar un monstruo al rival. Le vas a negar los efectos. Ninaruru, puedes tronar esta carta y una carta de magia o trampa que controle tu rival. Y el Borrespada, pues ya saben, para los OTK, dos genéricos como el Unicornio y el Fénix. Digo, también el Borrespada es genérico, pero todavía son más genéricos Unicornio y Fénix. Spachín de la Llama Feroz, una carta un poco complicada de conseguir, porque su caja no es nada buena. Si no la tienes, no te preocupes, puedes meter al Cerbero. Vamos a ver si nos aparece el Cerbero. Este crack, puedes meter al Cerbero si no tienes Spachín de la Llama. Yo lo meto porque pide solo dos monstruos con nombres diferentes y todos los monstruos guerreros en el campo ganan 500. Y todos los VLS son guerreros, por lo tanto, te van a bustear tus VLS hasta 3500. Y además, dos monstruos con nombres diferentes, entonces es súper genérico. Y por último, Artemis, la Magistros, Doncella de la Luna. Igual, si tienes dos Artemis, puedes optar por dos y quitar al Borrespada. Yo solamente tengo un Artemis porque Free to Play, esta carta te sirve para acelerar tu mazo. La estrategia del deck es muy, pero muy simple. Activas Skill, el Alma de la Luz y la Oscuridad. Recuerda que esta habilidad ya la puedes obtener en el Cambia Cartas y la obtienen los tres Yuggies que tenemos en el fuego. Te va a poner el Ritual de Super Soldado y todos los monstruos que ves en pantalla, a excepción de Soldado de Brillo Negro. Todos los demás monstruos sí te los pone en el cementerio. Entonces tú remueves al Ritual, bajas a cualquiera de tus VLS que sean de Ritual. Obviamente, a este Crack lo puedes bajar solo removiendo un Luz y una Oscuridad. Y una vez que los bajas, te puedes añadir a tu mano un VLS con nombre distinto al que bajaste. Si la memoria no me falla, este Crack es el único que no te puedes buscar con la Skill. Pero si tú bajas este Crack, sí te permite activar la habilidad. Por eso es que se lleva. Una vez que tienes a tu camionzote, que puedes bajar dos e incluso tres en un mismo turno. Puedes bajar uno por forma del caos. Puedes bajar uno por su propio efecto. Y puedes bajar otro removiendo el Ritual del Super Soldado. Entonces tres camionzotes de más 3000 en un solo turno. Y aparte con el boost del evento que les da 600 a los monstruos de tierra. La verdad es que se ponen mamadísimos casi a la altura de las bestias papeadas. De ahí tienes al Endimión. Que el Endimión sirve para baitear las estipos del rival. Y si no te activa nada cuando lo bajas, puedes acelerar, puedes negar, puedes robar. Y además pues es otro monstruo para acceder fácilmente a postores como Fénix, Unicornio y el mismo Spadshin de la Llama Feroz. Estipos genéricas para liquidar o interrumpir a tu adversario. Así que espero que les guste este video. Me apoyan muchísimo dejando su like. No olviden suscribirse al canal para llegar a la meta de los 60 mil antes de que termine el año. Yo sé que entre ustedes y yo podemos llegar a la meta. Más tarde, directo, para que estén pendientes, para que activen la campanita y que no se pierdan de ninguna novedad. Alá, justo iba a empezar con las partidas y se nos atravesó la campaña de finales del WCS 2024. Nos van a dar un SR de ensueño de Rush, refractivo parece. Y un SR brillante del formato Speed, más 300 gemas y 60 fichas de caja, ticket de personaje y ticket de habilidad. Qué épico, ¿no creen? Ok, vamos a comenzar. Vamos allá contra el Bandido Kid. Nos toca primero a este mazo. No le molesta tanto ir primero. Obviamente le conviene más ir segundo para los OTK. Pero de primero te puede dejar un campo bastante decente. Ok, tenemos una mano medio mala. Medio, medio mala. Tenemos Normal Summon de Endymion. Activamos el efecto del Endymion. Y de turno 1 siempre, siempre te vas a equipar a la Artemis. ¿Por qué? Porque la Artemis mientras esté equipada, te vas a poder buscar un Magistus. Y luego activas el efecto del Endymion, destruyes tu carta equipada, robas carta. Y luego vas a tener que regresar una de las cartas que tienes en tu mano al mazo. Yo en este caso voy a regresar la tierra mágicamente sellada. Si tú el de que lo estás jugando en PvP, yo regresaría un Endymion. Al menos quiero dejar el mazo con tres interrupciones. Que es Ofensiva, Libro de la Luna y Amo de las Calaveras. Creo que con tres interrupciones podemos aguantar. A menos que el rival abra Cosmic Tifón o dos Tifones o dos Cosmic. O Lanza y Tifón o dos Lanzas, puede ser. Esto es Zancos de Caballo, ¿vale? Esto es el Dado de Tres Ojos. Vale, cuatro y tres son siete. Si hace al muertazo del Crystal, me lo robo al toque. Y si acá le quiere tirar una Lanza Prohibida, pues le tiramos Book of Moon. Ah, mira. Mi compa al menos manco, de todas formas me lo voy a robar. No porque le tires Book of Moon vas a impedir que me lo robe. Así que lo más seguro es que después de este Misplay se vaya a rendir. O quizá piense que teniendo al Velocirroid dado de Tres Ojos va a aguantar, pero no. Misplay y su render, papá. Pa tu casa. Ok, vamos a la siguiente partida. Sherry vs. Yami Yugi. Yo no entiendo cómo la gente no se cansa de jugar meta en los eventos. El men anterior no jugaba meta, pero esto seguro es Revolution. Tierra y Fuego. Ah, está jugando con estos muertazos los Infernobles. Tenemos Endimión. Activamos Endimión. Y ya saben, de turno uno, lo de siempre. Magistus, Doncella de la Luna. Activamos Magistus. A la mano Endimión. Y ahora, Efecto de Endimión. Tronamos y vamos a regresar. Ya saben que vamos a regresar. La Tierra Mágicamente Sellada Fusión. Ahora, vamos a bajar al PLS enviado del principio. Uf, yo creo que no. Digo, yo creo que no. Mejor vamos a activar el Ritual del Super Soldado. ¿Por qué no lo bajo? Porque este crack es una Special de a gratis en el siguiente turno. Activar Habilidad. Activar Habilidad EX. Al principio del duelo solo puedes usar el tercer efecto una vez por duelo. Una vez por duelo. Entonces no me sirve. Vamos a activar la Skill, el Alma de la Luz y la Oscuridad. Y nos vamos a traer al Soldado del Brillo Negro. Al que no trae efecto. Regresamos tres cartas desterradas. Y tenemos Spichin de la Llama Feroz. Bueno, no importa demasiado. Ok, tenemos un 3.600. Un 1.300. Una ofensiva. Y un Amo de las Calaveras. Eso es Revolution. Puede joder. Bastante. Si tiene Sabia. Puede joder. Muchísimo. Incluso me atrevería a decir que si tiene Sabia. La partida ya está perdida. Porque le he dado la ofensiva. Me pone dos camiones de nivel 8. Uff. Yo solito me mufe, ¿verdad? Adiós. No creo aguantar. Honestamente, no creo aguantar. Cuando el rival le toca segundo y abre con Sabia. Sabia es súper difícil aguantar. Porque la Sabia, en este caso, ya me hizo gastar mis dos interrupciones. Y el rival no ha hecho normal. Y no ha activado la skill otra vez. Entonces, eso es lo difícil. Ahora sí, ya gasto la normal. Con la hechicera. Es que se puede robar cualquier cosa. Mira, se va a robar un Drug Magician. Puede hacer un rango 8. Genérico. Lo que quiera. O puede hacer con los tres un Unicornio. Ahí está el Dingirsu. Dingirsu va a mandar al Spachin. Y nos va a quedar únicamente el Magistros de Maestría. Y además tiene la otra parte de la skill. Que regresa una carta de su mano al deck. Y se pone el Sincron de la Flor. Creo que se llama. No, pues ya. Gigi's. Sí, es que es muy difícil aguantar. Cuando te abren con la Sabia. Es súper, súper complicado aguantar cuando te abren con la Sabia. A ver, Roland. Le hace ganar ataques. Le da 500. No, pues sí, sí me mata. Fácil. Fácil me mata. Así que vámonos a la siguiente. Venga, vamos allá. Siguiente partida. Contra Reignal Castle. Nos perjudica. Que nos hella el cementerio. Sí. Sí, sí nos perjudica. Lo bueno que nos toca ir. Primero. El alma, la luz y la oscuridad. Y como mágico de Shark. Ok. Tenemos una mano bastante aceptable. La verdad. Se fue. Qué raro. Cuarta partida. Llevamos dos victorias. Una derrota. Playmaker. Ok. Se viene el fluido oscuro. Tier 0. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguramente sí. Está jugando 30 cartas. Dame amo de las calaveras. Para ganar. Tierra. Vamos, jugamos con tierra. Nice. Una amo de las calaveras. Ok. Hay que saber negar bien. Para mandarlo a mimir. O para frenarle el combo. Estoy pensando. Qué podemos negar. Ok. Va a activar. Muestra sabia. Cinco desterradas. Y se va a traer. Tengo una mano bastante buena. Porque tengo hasta tres invocaciones. Y con la skill. Puedo hacer hasta cuatro invocaciones. En mi turno. Cinet quiebra cruzada. Y el rival ya tiene una interrupción. Esto es Cinet minado. Tiene tres, cuatro, cinco, seis cartas. Uf. Menos mal. Abrió brick. Un poquito brick. Con el santuario. Si no más monstruos cortafuegos fueran a ser destruidos. Puedes traer esta carta en tu semente. Papulince. Efectos del cortafuego. Negamos. Nice. Porque con el cortafuego se trae al otro. Al otro cortafuego. El que es blanquito. No tengo ni idea de cómo se llama. Y siu. Bien negado. Y a mimir. Venga chicos. Vamos a la siguiente partida. Esto es Mizar. ¿Serán taquitos? ¿Será taquiónico? Nos toca segundo. Y nos juega. El alma a la luz. Quiero ver si es taquito. No. Debe ser Shira. Está jugando algo de fuego. Nos pone la tierra mágicamente. Ya da fusión. Y al rival le da el quemazol abrazador. Si no más monstruos de fuego boca arriba. Son destruidos en batalla. O perfecto. Una carta del adversario. Puedes invocar esta carta de modo especial. Desde la mano. A continuación. Infligir daño de adversario. Igual a un cuarto del ataque. De uno de esos monstruos de fuego. Destruidos en tu cementerio. Solo puedes usar cada efecto. Una vez por turno. Ah. Puro daño de efecto. Papá. Rebanador volcánico. Nani. Ok. Tenemos. Cosmic. Y. Amimir. Sea lo que sea que tenga. Zed. IDP. Ok. Vale. El mago. Supongo. Si. Casi siempre se suelen llevarlo más god. En este caso el magot oscuro. Efecto de endimión. Seleccionamos. Al ink. Y. Se fue. Rápido. No creen. Un cosmic. Y a mimir. Venga chicos. Vamos a pasar a la última partida. Contra Sherry. Será que logramos la épica. Otra vez primero. Konami. No te cansas. No te cansas. De darme primero. En serio. En serio. Porque yo si. Ya me cansé de que me toque siempre primero. Tenemos una mano bastante malita. Pero bueno a ver que se puede hacer. Ritual del super soldado. Remuevemos. Uno. Y dos. Tengo dos interrupciones. Book of Moon. Y tengo también. El amo de las calaveras. Entonces. Yo espero aguantar. Con esas dos interrupciones. Ya saben. Si el rival abre con Sabia de la Flor. Bueno. Me despido. Sería un adiós. Muy prematuro. Pero sería un adiós. Porque contra la Sabia. No podemos hacer absolutamente nada. Ya se dieron cuenta. Que si el rival llega a tronar. A la Necroflor. Pues es Giggis. Quería. Ok. Quería Buster. Del Esgrimista. De la Espada. De la Destrucción. Me voy a esperar. Incluso le puede haber tirado aquí el bug. Al toque. Y va a regresar. No. Manda el monstruo. Y juega la Hechicera. Perfecto. Hechicera en mano. Activa nuevamente la Skill. Baraja una carta de tu mano al deck. Y juega un Synchronecro. Desde tu deck a tu campo. Después puede reducir hasta dos niveles. Es el nivel de un monstruo en tu campo. Vamos a ver. Yo no puedo contestar a esto. Porque fue una invocación mediante la Skill. Y aquí yo no le puedo contestar. Lo más seguro es que se venga un Bastardust. Bastardust. Y vamos a negar esto. Hace solo si destruye una o más cartas en el campo. Entonces adiós. Amimir ya tiene tapado el espacio. Y Synchrone de la Flor no resolvió. Esta es la venganza. La venganza de lo que me hiciste perro. Y ahorita Sabia en mano. Truena Necroflor. Baja dos monos. Me truena otra. Linkuribo. Ok. Perfecto. Perfecto. Linkuribo para aguantar. Me deja un Set. Me deja dos Sets. Me deja tres Sets. No. Solo dos Sets. BLS enviado del principio. Me sirve. Ritual del super soldado. Bajamos. Perdón. Removemos dos. Y bajamos al BLS sin efecto papa. Esto sería un buen monstruo para que le tire Staples. Si el rival trae Staples. Que las tire de una vez. Activamos Skill. A la mano el super soldado. Y a la mano estos. Perdón. Regresamos dos. Tres cartas. Flip la tierra mágicamente sellada fusión. Dice que esta si pega. Entonces ya no puedo activar cartas o efectos durante la battle phase. Activamos. Pegamos. Es tu momento. ¿Activas o no activas? No activa. ¿Por qué no activas? Pegamos. ¿Cuánto tenía el Bastardus? No sé. No me acuerdo. Pero. La tierra mágicamente sellada fusión. Su. Gracias por la victoria tierrita. Todos te amamos. Y bueno chicos. Pues hasta acá las partidas del día de hoy. Ya sé que fueron partidas más o menos cortitas. Pero yo espero que les haya gustado este videito. Si es así ya saben. Me apoyan muchísimo dejando su like. No olviden compartirlo. Suscríbanse al canal. Para no perderse de ninguna novedad. Y sin nada más que agregar por el momento. Yo me despido. Y nos vemos. La próxima. 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 Gracias.